Turismo que inyecta recursos, también posadas y Monte Carlo con alto movimiento. Las fiestas de la flora y de la orquídea en Monte Carlo con alta convocatoria y un gran número de reservas para el fin de semana largo en posadas se suman a los datos alentadores que ya arrojan otras localidades turísticas de Misiones. La provincia encara la reconstrucción de la escuela destruida en un incendio en San Antonio. Luego de que el pasado viernes cerca de la medianoche un incendio destruyera la escuela especial número 52 de San Antonio, el gobernador Oscar Herrera Huat estuvo en el lugar y aseguró que la reconstrucción comenzó y deberá estar lista en 60 días. Legislatura, hoy tratarán leyes en salud, cultura, sustentabilidad, municipios y red vial. Tras la vuelta a la presencialidad, el Parlamento Misionero tendrá hoy otra sesión con los diputados en el recinto y se abordará una variada agenda de proyectos. En lo que va del año se materializaron 62 leyes. Educación disruptiva e innovación, Misiones proveerá con kits de robótica al resto del país. A partir del lanzamiento desde Misiones del Programa Federal de Robótica se acordó con la producción de materiales de origen nacional de kits de robótica que se fabricarán en la provincia de Misiones para el resto de la Argentina. Hoy comienza otra fecha triple de eliminatorias. Argentina-Paraguay por Canal 12 con transmisión desde las 20. Lo va a saber la selección de Escaloni enfrenta Paraguay por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El noticiero se emitirá una hora antes a la hora 19. Argentina-Paraguay. Argentina-Paraguay. Argentina-Paraguay.